Lo que hablen mal de mi me tiene sin cuidado Que le copio aquí ni me maquillo demasiado Ya está muy grandecito, ¿no cree? Como pa' querer llamar la atención La lealtad de mis que ni ni nunca la va a poder comprar tu show Borran el canal, no van a entender Que yo siempre tuve ese control Presiono un botón, hago otro Y otra vez, supero el millón Tanto llamarán y llorarán para volver Me lo monto, festean, pero no me va a convencer Algunos de ustedes creen que van a entender Que si me cierran la puerta yo les compro la pared Me acusaron hasta de jajajajajaquear El teatro que montaron solo me hizo carcajear Me acusaron hasta de jajajajajaquear Son millones de que ni ni nadie nos puede parar Quieren que sea una muñeca y no diga nada Quiera todo y que comiera callar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video